Y hemos programado ya un mutuo acuerdo para difundir ya lo que es la exposición de estos grandes hallazgos ya en el sector industrial. ¿Es una exposición? ¿Se lo van a brindar ellos para que estudien? No, es una exposición de parte del arqueólogo responsable del área de logística, el señor Peter Vandale Luna. Pues él va a venir a dar una conferencia, el título de la conferencia es conferencia magistral. Entonces él como conocedor de toda esta situación va a dar alcance a toda la población sobre este importante hallazgo. Ya ustedes ya han tenido conocimiento sobre la momia tatuada de los pinos, lo que es este, llamó pues allá la novia de los pinos. Claro, todo, 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 todo eso se va a dar a conocer a la población, todos los alcances técnicos, científicos. Entonces, ¿quién mejor que los arqueólogos para que den a conocer a todos ustedes? ¿Y esto dónde se va a dar? En la Casa de la Cultura, el jueves, se está programando entre 10 y 11 de la mañana. Bueno, posteriormente seguramente iremos dando a conocer, todo esto se da, ¿por qué? Porque nosotros en el sector de los pinos pues nos hemos propuesto con todos los dirigentes del sector que se nos construya un museo, un museo de sitio. Eso es lo que yo creo que nosotros nos merecemos y lo que se merece también estos importantes hallazgos. Gracias. 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 Gracias.